Con la expresión de siempre, el auténtico estilo, embajadores de folclores, con la voz del termitaño Colunches, y Alcidia de Cruzado, para conquistar tu corazón. Aldo Mano Cruzado, Mario Hidrogo, Segundo Hidrogo, Raulito Buzamante, y Alberto Segoia. ¡Salud, salud! Ay, dime mujer, dime mi amor, ¿quién te adora de corazón? ¡Solo yo! Ay, dime mujer, dime mi amor, ¿quién te adora de corazón? Te juro que nadie lo hará, porque te amo sin condición. Quien te alegra día y noche, en tus sueños vivo yo. Ay, dime mujer, dime mi amor, ¿quién te adora de corazón? Ay, dime mujer, dime mi amor, ¿quién te adora de corazón? Te juro que nadie lo hará, porque te amo sin condición. Quien te alegra día y noche, en tus sueños vivo yo. Con dos recuerdos para describir, son la hora que te amo, amada mía. Para que lo baile, Michael, Juan José y Sigal Colunches. Ay, dime mujer, dime mi amor, ¿quién te adora de corazón? Ay, dime mujer, dime mi amor, ¿quién te llena de alegría? Ay, dime mujer, dime mi amor, ¿quién te llena de alegría? ¿Quién está pendiente de tu vida? Solo yo, mi luz y amor. ¿Quién te cura tu enfermedad, en tus noches de pasión? Ay, dime mujer, dime mi amor, ¿quién te llena de alegría? Ay, dime mujer, dime mi amor, ¿quién te llena de alegría? ¿Quién está pendiente de tu vida? Solo yo, mi luz y amor. ¿Quién te cura tu enfermedad, en tus noches de pasión? Ay, tanto admiré a esa mujer, todos los días de mi soledad. Yo rezaba por tu amor, gracias a Dios mío con la bendición. Ay, tanto admiré a esa mujer, todos los días de mi soledad. Yo rezaba por tu amor, gracias a Dios mío con la bendición. Ay, tanto admiré a esa mujer, todos los días de mi soledad. Yo rezaba por tu amor, gracias a Dios mío con la bendición. Ay, tanto admiré a esa mujer, todos los días de mi soledad. Yo rezaba por tu amor, gracias a Dios mío con la bendición. Vamos, para Wilmer Colunche, Morgan Colunche, Valverde Ibaín, William Moniz, siempre por barrio Los Olivos Chaupelante. Y, tanto admiré a esa mujer, todos los días de mi soledad. ¡Suscríbete! 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 Gracias.